Bueno, queridos amigos, sigue siendo hecho capital en la vida del mundo lo que llaman la guerra de Ucrania, que no es tal guerra sino una invasión desconsiderada y brutal de Rusia sobre un país vecino y muy cercano, muy cercano en todo a Rusia, Ucrania. Pues queremos seguir hablando de eso porque están pasando cosas. El triunfo militar de Ucrania sobre Rusia, la fuga de soldados rusos que no quieren morir sin saber por qué y sin saber para qué. Yo sostengo que la actitud de los rusos, que es una actitud en muchos casos cobarde, lo abandonan todo. Estamos mirando que abandonan tanques de guerra que los dejan prácticamente intactos con tal de poder salir corriendo. Eso no es cobardía, es que para morir y para luchar se necesita una razón, una razón. Pues estamos con un veterano del ejército de los Estados Unidos, creador del canal de YouTube, Ron Aledo, compañía Contractor. Ron Aledo, muy buenos días. Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí. Es Ron Aledo, ex CIA, Contractor, porque yo fui analista en la CIA, contratista en la CIA. Muy bien, magnífico. Entonces usted nos puede contar cosas que están ocurriendo en Ucrania. Ya pues cuatro lugares de Ucrania se van a incorporar, por lo menos teóricamente, al sistema ruso. Pero la situación militar de Putin no puede ser más delicada y más difícil. Y han muerto muchas personas rusas en Ucrania sin saber por qué ni para qué murieron. Bueno, cuéntenos usted, ¿qué pasa? Bueno, Rusia tiene un gran interés en el sur y el este de Ucrania. El sur y el este de Ucrania son áreas de Ucrania muy prorrusas, donde el primer lenguaje, el primer idioma es el ruso. Muchísima gente allí habla ruso, muchísima gente allí tiene familia en Rusia. Era lo que históricamente se llamaba como Novorrosilla, desde el siglo XVIII, o Nueva Rusia, incluida Crimea. Y muchísima gente allí pertenece a la iglesia ortodoxa rusa. Y tienen muchísimos lazos culturales, étnicos, lingüísticos con Rusia. Y votaban a partidos prorrusos hasta el 2013. El partido de las regiones de Yonikovich era un partido prorruso y ganó las elecciones gracias a la gente del sur y del este de Ucrania. Algo completamente diferente a la gente del norte y del oeste de Ucrania, que son completamente antirrusos. Esa área del noroeste de Ucrania eran áreas del IEF, áreas de Polonia, gigantescas áreas de Polonia, que después de la Segunda Guerra Mundial se le pasó a Ucrania. Y esa gente obviamente no tiene ningún tipo de vínculo cultural, lingüístico, étnico con Rusia. Al contrario, siempre miran a Europa Occidental. Y una de las cosas que Rusia quería hacer desde el principio era que los oblasts del este, los dos oblasts, oblasts son como grandes estados o provincias enormes de Ucrania, de Donbass y de Lugán, que esos dos oblasts ucranianos tienen una aplastante mayoría de ucranianos prorrusos y Rusia siempre ha querido tenerlos dentro del país. Entonces lo que ha hecho Rusia ahora mismo es que para aumentar la presión sobre Ucrania le ha mandado a estas cuatro oblasts de Kershaw, Lugán, de Donetsk, de Likishan, los ha mandado para hacer un referéndum que obviamente la comunidad internacional, Estados Unidos, Europa, la Unión Europea no acepta, pero que obviamente van a tener una repercusión política, porque entonces si Rusia los acepta y el parlamento ruso, la Duma, los acepta, esos cuatro territorios serían parte de Rusia. Y entonces Rusia ya tiene muchísima más libertad para actuar. Cuando Rusia entró en esta guerra en febrero del 2022, entró como se puede decir que con una mano atada a la espalda, porque no declaró la guerra, no movilizó a sus soldados, no hizo una declaración de emergencia, utilizó el ejército de paz, el ejército regular de unos 300.000 hombres, pero no movilizó la población. Rusia si quiere puede movilizar a dos millones de personas, a dos millones de soldados inmediatamente si declara la guerra y si declara una emergencia nacional puede movilizar hasta 20, teóricamente hasta 20 millones de personas, toda la población en una guerra. Ucrania sí movilizó a toda su población, sí declaró la guerra, sí prohibió que salieran hombres de edad militar del país y sí hizo un reclutamiento forzoso por todo el país. O sea que Ucrania sí tiene más de un millón de soldados en pie de guerra. Y eso fue exactamente lo que utilizó Ucrania para hacer una ofensiva muy exitosa en Kerson, en el área de Kerson. Rusia tenía aproximadamente unos 2.000 soldados cubriendo casi 200 kilómetros de territorio, 180 kilómetros, 170 kilómetros de territorio. Y ante esos 2.000 soldados que tenía Rusia allí cubriendo esa área, Ucrania lanzó entre 30 y 40.000 soldados. Y obviamente esos 2.000 soldados rusos que tenían allí en esa área de Kerson no tenían ninguna posibilidad de detenerlos. Y lo que hicieron fue que se retiraron a Rusia, se retiraron hacia el este y le cedieron una gran parte del territorio a Ucrania. Ucrania también intentó otra ofensiva en el área de... Perdón, eso fue el área de Kharkov, el área de Kharkov, no Kerson. Ahí fue donde Ucrania logró muchísimo territorio, un avance de cientos y cientos de kilómetros cuadrados en el área de Kharkov porque lanzó 40.000 soldados contra 2.000 rusos que estaban allí en esa área. También Ucrania intentó otra ofensiva muy fuerte en el área de Kherson, en el sur. Pero esas sí estaban los rusos preparados, sí tenían un gran número de efectivos Rusia y los ha detenido. Ha sido bastante un fracaso para Ucrania. Pero hay que recordar una cosa, esta guerra en realidad no es entre Ucrania y Rusia. Hay una guerra interna. En la misma Ucrania están los ucranianos de Donetsk y los ucranianos de Lugansk, que son prorrusos luchando contra el ejército ucraniano leal a Kiev. Esa es una guerra civil interna que hay allí. Y la gran guerra es entre Estados Unidos y Rusia, porque Estados Unidos exactamente le está dando todo, todo, todo a Ucrania. Le está dando los radares, la inteligencia en tiempo real, los satélites, las armas, las municiones, la estrategia militar. Todas las imágenes de satélites espías se las pasan inmediatamente al Estado Mayor Ucraniano. O sea que Estados Unidos está haciendo todo por ello, excepto morir. Los que están muriendo son los ucranianos. Pero la guerra en realidad es una guerra próxima, una guerra a través de terceros entre Estados Unidos y Rusia. Y Estados Unidos le ha pasado, me parece que ya unos 40 mil millones de dólares a Ucrania, muchísimo más de lo que jamás le pasó a Colombia por el plan Colombia. Le ha pasado unos 40 mil millones de dólares en este año en armas, en municiones, en inteligencia, en ayuda logística, etc. O sea que estamos ahora mismo en una nueva fase de la guerra y una nueva fase en la que Rusia finalmente se ha dado cuenta que los efectivos de paz que ellos tenían, los efectivos normales, no eran suficientes y por eso ha llamado a las reservas. No está llamando a todo el mundo. De nuevo, si Rusia quiere llamar a todo el mundo y movilizar, a todo el mundo puede movilizar rápidamente dos millones de soldados. Está llamando a veteranos, personas que se han retirado del ejército en los últimos 5 o 10 años, que tienen experiencia militar, que han pasado por el ejército pero que ya se hayan salido y está llamando a esos, a que vengan ahora mismo. Obviamente, muchísima gente en la población rusa, especialmente de la oposición liberal en las grandes ciudades, en San Petersburgo y Moscú, tienen miedo de que en los próximos meses Rusia ya me haga una movilización general. No solamente de estos militares, exmilitares o veteranos, sino que llame a la población general, que movilice a dos millones de soldados, de gente joven, de hombres jóvenes. Y esta gente liberal que realmente son de clase media, que son parte de la oposición a Putin, no tienen ningún interés y se están tratando de prevenir que los llamen y por eso están haciendo un éxodo. Ahora bien, yo no creo que sean 300.000 personas saliendo de Rusia, ni muchísimo menos. Me parece a mí que es una exageración, muy probablemente de la prensa británica, que son maestros en meter desinformación en general. Pero sí hay un éxodo hacia Chipre y hay un éxodo hacia Serbia y hacia Grecia. Muchísimos, yo diría que unos cuantos, decenas de miles de hombres jóvenes están previniendo que nos vayan a llamar en el futuro. Lo que hay que ver es el gran peligro que existe ahora es que si Estados Unidos sigue dándole armas letales, ya le ha dado 40.000 millones de dólares en armas, pero si sigue dándole armas letales, si siguen muriendo ahora soldados rusos, si siguen muriendo generales, han muerto muchos generales rusos, porque Estados Unidos le informa a Ucrania exactamente dónde están los generales rusos, en qué coordenadas están los movimientos, y con armas, con los Himars. Ucrania ha podido matar a más de una veintena de generales rusos. Si siguen muriendo generales rusos, si siguen muriendo soldados rusos, y ahora que estas cuatro regiones de Nueva Rusia, como se llamaba antiguamente, del este y el sur de Ucrania, son incorporadas a Rusia, Rusia podría decir que están atacando su territorio nacional y podría darle paso al uso de armas nucleares tácticas. Son pequeñas armas nucleares, no grandes, gigantescas, hidrógeno, ni muchísimo menos, pero son pequeñas armas nucleares con un radio, un alcance limitado, pero podría utilizar varias de estas armas, legalmente hablando, según la legalidad rusa, para defender estos cuatro sitios del sur de Ucrania. Y eso obviamente causaría la muerte de decenas de miles de soldados ucranianos leales al régimen de Kiev. Y entonces habría que ver cómo responde Estados Unidos a eso. Porque si Estados Unidos quiere responder con armas nucleares a un ataque que Rusia haga con armas nucleares sobre los soldados ucranianos leales a Kiev, eso ya estaríamos escalando increíblemente hacia una tercera guerra mundial y Dios no lo quiera, hacia una guerra nuclear. Recuerden, Rusia es el país con más armas nucleares del mundo, con 6.000 armas nucleares, con misiles hipersónicos, con misiles espaciales hipersónicos que van 14 veces a la velocidad del sonido. O sea que estaríamos hablando con una situación de armagedón, por decirlo así, o lo que se llamaba durante la Guerra Fría Mutual Actual Destruction, destrucción mutua asegurada. Esos son los grandes riesgos que vemos ahora en el mundo. Bueno, es una situación gravísima, pero no hay que olvidar que el invasor fue Putin, ¿no? Ucrania no invadió a Rusia, Rusia invadió a Ucrania y se inició esta cosa terrible, esta guerra en la que estamos, que tiene un capítulo muy importante que usted está mencionando y que podría ser calamitoso, porque esas cuatro regiones se convierten en regiones rusas y si las atacan, entonces Rusia desesperada podría utilizar armas nucleares y eso podría ser el comienzo de una guerra mundial nuclear que nos acabaría a todos. Ronald Edo, ahí, como decía alguien, esa guerra no la gana nadie, la pierde la humanidad entera que desaparece en medio de una guerra nuclear a la gran escala. No cabe... No, Dios quiera que nunca suceda, porque si sucede eso estaríamos hablando de, ciertamente, las grandes ciudades rusas, Novgorod, San Petersburgo, Moscú, toda Sochi, todas las grandes ciudades rusas serían destruidas y aniquiladas, obviamente, pero también serían aniquiladas, supongo yo, las grandes capitales de Europa, Berlín, Londres, París, Roma serían aniquiladas y las grandes ciudades de Estados Unidos, Nueva York, Miami, Los Ángeles, Washington también serían aniquiladas. Estábamos hablando de, posiblemente, 500 millones de muertes en todo el mundo en unos cuantos días y si se hace muchísimo lo que se llama el invierno nuclear, el invierno nuclear es que a largo plazo la radiación y el frío nuclear que va a causar el cambio dramático en el clima que va a causar los montones de armas nucleares en el mundo podrían matar de hambre a miles de millones de personas, se cree que la gente entre 3 y 5 mil millones de personas, o sea que estaríamos hablando de un armagedón, de un holocausto nuclear como nunca jamás hubiéramos visto, o sea que esperemos en Dios que nunca jamás pase esta situación. Esperemos que sea así. Ronald Edo, muchísimas gracias por ponernos al tanto de esta situación que usted maneja con mano maestra. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Encantado de estar aquí, un placer. Hasta luego. ¿Cómo les parece, queridos amigos? Eso es lo que estamos al borde, al borde de una guerra nuclear porque lo que es la guerra convencional la está perdiendo Putin, no cabe duda ninguna, y hay regiones de Ucrania que son prorrusas, y entonces están declarando que esas regiones prorrusas son parte de Rusia, entonces si las ataca el ejército ucraniano, obviamente con armas de los Estados Unidos, simplemente lo que viene es la guerra nuclear y la desaparición de la humanidad. Ron Aledo, ex-contro.